Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra clase de la SEC. Mi nombre es Yanatiko Pabuca y hoy voy a editar la clase de apnea obstructiva del sueño. Estas son las normas de convivencia y vamos a empezar con los objetivos. Vamos a definir qué es la apnea obstructiva del sueño o AOS, su fisiopatología, sus manifestaciones clínicas, cómo diagnosticarla y cuáles son las opciones terapéuticas que existen. Este es el índice. Primero vamos a ver la definición. La apnea obstructiva del sueño forma parte de los trastornos respiratorios durante el sueño. Estos son tres. La apnea central del sueño, la apnea del sueño mixta, que es una mezcla de la apnea central del sueño y la apnea obstructiva del sueño. Y la que vamos a ver hoy, la apnea obstructiva del sueño. Bueno, que si la analizamos por partes, apnea corresponde a un cese o una suspensión de la respiración por más de 10 segundos, obstructiva porque ocurre por una obstrucción de las vías aéreas superiores y ocurre durante el sueño. En total, o bueno, en suma, el trastorno respiratorio, la apnea obstructiva del sueño es un trastorno respiratorio crónico que se relaciona con el sueño y se caracteriza por un colapso repetitivo de las vías aéreas superiores durante el sueño. Ahora hay unos factores de riesgo que hay que tener en cuenta. Los principales son una edad avanzada, el sexo masculino en una relación de 2 a 1, la obesidad y anormalidades cráneas faciales. Respecto al sexo masculino, aunque es más frecuente en hombres, la prevalencia aumenta en mujeres postmenopáusicas. Bueno, ahora vamos a ver la fisiopatología. Bueno, la fisiopatología de la AOS se refiere a los pecarismos que van a causar el colapso de las vías respiratorias superiores durante el sueño. Y estos son tres principales determinantes. Esta es una imagen del Calgary Eye que pueden verlo después. Uno de los factores es el factor, o bueno, son los factores neuromusculares. Es decir que durante el sueño, especialmente durante la fase REM, hay una disminución del tono muscular y esto puede facilitar el colapso de las vías respiratorias en individuos predispuestos. El siguiente factor es, bueno, son los factores estructurales o anatómicos. Y podrían ser factores como el plantrofia de la lengua, o palabra blanco, alargado, o una apariencia estrecha, lo que contribuye a que se colapsen las vías respiratorias durante el sueño. Bueno, aquí vemos una imagen en realidad de la retrogmateria. Y el tercer factor, o los otros factores, son los factores vasculares. Durante la noche hay mayor... Durante la noche mayor fluido ingresa a la parte de la cabeza y el cuello comparado al día y es por eso que hay un mayor volumen y por ende mayor presión en el tejido circundante del cuello. Y todo esto nos lleva a una obstrucción ya sea parcial o completa de estas vías aires superiores. Bueno, aquí vamos a ver que esta obstrucción va a llevar a desarrollar síntomas que vamos a ver luego, pero también a complicaciones. Y bueno, aquí vamos a ver que esta obstrucción de las vías aires superiores nos va a llevar a la amnia o el cese de la respiración y a una disminución de la oxigenación, a una disminución de la presión arterial de oxígeno y un aumento de la presión arterial de CO2. Este aumento de la presión arterial de CO2 va a llevar a la vasoconstricción que, bueno, se ve en esta imagen, que el diámetro de la arteriola disminuye debido a que la sangre que pasa por ahí es menos oxigenada y en el caso de que ocurra en las arteriolas pulmonares lleva a la hipertensión pulmonar. Asimismo, esta hipoventilación alveolar por la disminución del oxígeno puede llevar a una acidez respiratoria y como respuesta a esta hipoventilación a una mayor actividad simpática que puede llevar a una hipertensión secundaria. Ahora vamos a ver algunos signos y síntomas. Primero, los síntomas. Hay síntomas que ocurren durante el sueño y otros que ocurren durante el día. En el sueño principalmente están los que se resaltan los ronquidos, los jadeos o ahogos. Generalmente estos ronquidos suelen ser fuertes e irregulares y son los síntomas más comunes y estos signos son los que son más notados por los compañeros de cama, las personas que duermen con los pacientes. Ellos no los suelen notar. Otros síntomas pueden ser las apneas o hipopneas o ceses de respiración. También están los ahogos. Es decir, que la persona se quede sin aire y esto va a hacer que se despierte abruptamente. Lo que lleva a un sueño fragmentado. También puede ser la nocturia, que es la necesidad de levantarse durante la noche para orinar. Y durante el día, lo principal o lo que ocurre en la mayoría de personas con AOS es que se sienten excesivamente cansadas, incluso después de haber dormido lo suficiente o las horas suficientes. También puede presentar se pelea matutina, es decir, un dolor de cabeza al despertar que se vea episodios repetitivos de la apnea y la falta de oxigenación durante la noche. Relentos de concentración, de memoria y también cambios de humor. Ahora, los signos en el examen físico más evidentes principalmente está la obesidad o también el sobrepeso, pero principalmente la obesidad. O sea, WING-IMC de más de 30 se asocia a un mayor riesgo de AOS. También una vía aérea orofaringea congecionada y un aumento en la circunferencia del cuello. Sobre esta vía aérea orofaringea congecionada tenemos la clasificación de malempati en la que la clase 3 y la clase 4 se asocian a la AOS. Y respecto a la circunferencia del cuello, si es mayor de 43 centímetros en hombres y mayor de 38 centímetros, es mejor también se asocia a la AOS. Y también están los signos de las complicaciones asociadas. Estas son algunas de las complicaciones. Principalmente son debido... Bueno, principalmente son cardiovasculares. La primera de ellas es la hipertensión arterial, que es secundaria de la AOS. Y esto se debe a repetidas desaturaciones de oxígeno y despertares nocturnos, lo que va a llevar a una mayor activación del sistema nervioso simpático. Y a la larga, esto causa un aumento sostenido de la presión arterial, incluso durante el día. Otros ejemplos serían la enfermedad coronaria, eventos cerebrovasculares. Y bueno, también podría conducir a un ciclo vicioso en el que la AOS produce un aumento de sueño, un aumento de apetito, también obesidad. Y la obesidad, a través también es un factor de riesgo de la AOS. Y bueno, se continúa con el ciclo vicioso. Ahora vamos a ver cómo se realiza el diagnóstico. Ok, lo importante aquí es primero definir que la AOS no es un diagnóstico clínico, o sea, no puede ser realizado solo por sismos y síntomas, sino que se necesitan pruebas objetivas y en este caso la principal es la polisipnografía de la que vamos a hablar después. Lo que vemos aquí es que lo que se muestra aquí es la escala de somnolencia de EWA. En este caso es una escala adaptada a una versión chilena, es una versión chilena. Y bueno, en realidad esta como otras herramientas, pero principalmente esta sirve para evaluar la somnolencia diurna del paciente y se le pide que al paciente que califique en una escala del 0 al 3 la probabilidad de quedarse dormido en diferentes situaciones de la día diaria. y aquí están las ocho situaciones, ¿no? ¿Y cómo se interpretan estos resultados? Bueno, dependiendo de la calificación, del 0 al 7 es una baja probabilidad de somnolencia diurna y a partir de 8 o más en realidad es moderada a alta. y bueno, ¿para qué nos sirve? Porque una puntuación moderada o alta nos podrían llevar a pensar o sugerir la presencia de una de la AOS en estos pacientes. sin embargo, no solo es necesario estos signos y síntomas ni realizar solo este cuestionario sino que se necesita una prueba objetiva y en este caso esta es la polisionografía, ¿no? Que es una prueba es la prueba más completa para diagnosticar AOS y esta técnica mide varias variables que ocurren durante el sueño por eso se realiza durante la noche y estas son variables como la actividad cerebral que se mide mediante el electroencepalograma el tono muscular la frecuencia cardíaca la respiración los niveles de oxígeno en la sangre y también un electrocardiograma y al final los hallazgos van a ser principalmente los eventos de apnea o hipopnea la desaturación de oxígeno y podrían detectarse comorbilidades como hipertensión o arritmes que serían las complicaciones de la OAS y bueno aquí se presenta el índice de apnea hipopnea que nos va a medir la gravedad de la OAS del paciente y bueno son el número de episodios de apnea o hipopnea por hora de sueño en donde de 5 a 14 es clasificado como una OAS leve de 15 a 29 como moderada y de más de 30 como severa y bueno todo esto nos sirve para determinar o para guiar el tratamiento que es justamente lo que vamos a hablar ahora el manejo para el tratamiento hay recomendaciones generales que se aplican a todos los pacientes pero también está el tratamiento de primera línea de primera lección que es la presión positiva de las vías respiratorias sobre las recomendaciones generales primero hay que tener en cuenta bueno antes de esto que la OAS es una enfermedad crónica que va a requerir tratamiento multidisciplinario de largo plazo y por eso no solo son recomendaciones generales sino que también vamos a ver los otros tratamientos bueno dentro de las recomendaciones generales el primer paso siempre es educar al paciente y en este caso informarles sobre cuáles son los factores de riesgo para este trastorno y las consecuencias de no tratarlo las principales consecuencias serían bueno las complicaciones como las enfermedades cardiovasculares pero también están los accidentes en conducir por la simulencia o al operar objetos o equipos peligrosos luego está otra recomendación es que los pacientes que presenten sobrepeso y obesidad se les recomienda perder peso y principalmente esto se consigue con una dieta ejercicio y también podría ser mediante una terapia farmacológica y cirugía de ser necesario otra recomendación es la posición en algunos pacientes la apnea ocurre sobre todo en el decúbito supino y por eso se les recomienda en estos casos que cambien o que modifiquen su posición y que duermen en decúbito lateral otra recomendación para todos los pacientes es que eviten el consumo de alcohol o bueno depresores del sistema nervioso central como podría ser alcohol o sedantes porque estos fármacos al final pueden exacerbar la relajación de los músculos faringios y ahora vamos a ver la presión positiva de las vías respiratorias ok esta es la terapia de primera línea es importante resaltar que esta terapia es de por vida pero pero no va a curar la OS que el objetivo es mantener una presión transgural faringia positiva para prevenir los colapsos que es justamente lo que va a causar la obstrucción y bueno las indicaciones varían de acuerdo a la organización de acuerdo al hospital de acuerdo al aire aquí están dos principales el APAP y el CPAP y bueno vamos a ver la diferencia el APAP es la presión positiva de la vía aérea con ajuste automático es decir que el equipo va a cambiar la presión automáticamente de acuerdo a los patrones de respiración del paciente por eso aquí cambia mientras que el CPAP es la presión positiva continua de las vías respiratorias es decir que es una presión constante es la más estudiada y la que ha demostrado que tiene más eficacia respecto a dispositivos bucales o suelo a pérdida de peso o entrenamiento físico el gran problema con el CPAP es la baja adherencia principalmente porque es molesto dormir con esta máscara y la estrellita porque es el de primera línea y cuáles son los objetivos de esta terapia de presión positiva primero resolver signos y síntomas como lo habíamos mencionado acá esa terapia no va a curar la OS pero sí necesitamos tratar los signos y síntomas principalmente la somnolencia de urna o prevenir enfermedades o bueno complicaciones cardiovasculares mejorar la calidad del sueño y normalizar el índice en caso de que se cumplan los objetivos y que el paciente acepte la terapia del CPAP el seguimiento se realiza a largo plazo que es bueno en realidad un seguimiento de por vida en cambio si el paciente no cumple o no cumple con los objetivos o no se o no o se resiste al CPAP o lo rechaza existen otras opciones de tratamiento dentro de las cuales está la cirugía o las intervenciones quirúrgicas y en este caso podrían ser bueno depende de cada paciente podría realizarse procedimientos quirúrgicos que eliminen el exceso de tejido de paladar blando y la úvula para ampliar la vía aérea o cirugía de avance en maxilomandibular para cuando son casos severos o también en pacientes con hipertrofia de novedad o amnistralar una resección de estas tanto de la adenoides como de la amnistral otra terapia o bueno otra opción terapéutica es el uso de los dispositivos bucales en este caso el avance mandibular o la retención del lengua pero esta es de segunda línea y por último está la terapia farmacológica aunque realmente no es la más recomendada y por eso es la última en usarse finalmente la conclusión de esta diapositiva es que para elegir un tratamiento se debe basar no solo en la clínica del paciente sino también en la gravedad de la OS y ver las características individuales de cada paciente finalmente vamos a ver tres casos clínicos ok pueden darle pausa el video y luego vamos a hablar respuestas este es un caso clínico de una mujer de 50 años que se presenta a su consultorio por fatigas persistentes hace poco se durmió mientras conducía de su trabajo a su casa aunque nunca tenía un accidente automovilístico también tiene dolores de cabeza que emplean por las mañanas ok hasta aquí doctoros de riesgo tal vez una edad avanzada y principalmente la somnolencia de una que la ha llevado a dormirse incluso mientras tenía que estar alerta y la cepalea por la mañana en el examen físico presenta una presión arterial de 146 sobre 82 que ya es elevada una frecuencia cardíaca de 80 dentro de lo normal y un IMC de 33 que sería una obesidad tipo 1 la circunferencia de su cuello mide 40 cm que es más de lo que debería ser y bueno el resto es normal los exámenes de laboratorio también son normales y aquí está lo que nos piden además de recomendarle que mejore sus hábitos de sueño cuál es el siguiente mejor bueno cuál es el siguiente paso en el manejo ok hasta aquí hasta el momento la paciente no tiene un diagnóstico de OS si bien presenta signos y síntomas que podrían sugerirnos que tiene este trastorno aún no se le ha hecho el diagnóstico y como no es un diagnóstico clínico lo primero que tenemos que hacer es realizar el diagnóstico esto se hace mediante una polisonografía y esta es la respuesta correcta ahora ¿por qué no en los otros? primero este sobre la sobre el CIPAP en realidad el paciente sí podría es probable que sea candidata a esta opción terapéutica si si tuviera el diagnóstico pero aún no tiene el diagnóstico sobre el dispositivo de avance mandibular este es no es el de primera línea de hecho depende del paciente en particular y sobre el caso de la pulsosometría nocturna esta sí puede ser una prueba útil para evaluar la saturación de oxígeno durante el sueño pero no es útil por sí sola para el diagnóstico de apnea obstrucción del sueño ok este es el siguiente caso también pueden mostrarlo es un varón de 58 años que viene a consulta por presentar edema bilateral de miembros inferiores durante los últimos seis meses y dificultad respiratoria durante el ejercicio tanto que no puede subir las escaleras en su segundo piso sin tomar un descanso ok hasta acá tenemos que es un varón de una edad avanzada que presenta edema bilateral y que tiene también disnia disnia el ejercicio en realidad pequeños esfuerzos porque es hasta solo subir a sus escaleras y apresenta la disnia aquí podría indicarnos que se tratara de una enfermedad cardíaca tal vez o bueno podría orientarnos a su insuficiencia cardíaca su esposa le dice que ronca mucho por las noches y suele ahogarse a veces ha fumado una caja de cigarrillos al día durante los últimos 20 años y tomen el april por su hipertensión y acá ya nos dan el diagnóstico de hipertensión el examen físico presenta una frecuencia respectiva de 16 una presión arterial de 145 sobre 95 que bueno no está manejada claramente y bueno la fobia el edema con fobia y en la escultación no se escuchan ruidos agregados y nos piden que escojamos o bueno nos piden cuál es la causa más probable de la condición en este caso hay bueno vamos a ver la otra opción primero está la enfermedad pulmonar obstrucción crónica o EPOC en este caso tal vez el historial del tabaquismo y podría ser un factor de riesgo para EPOC y también los síntomas de disna podrían coincidir sin embargo el edema bilateral en los inferiores es mucho menos típico en EPOC sin otras manifestaciones se esperaría que en este paciente si tuviera EPOC tendría presentar tos crónica o sibilancias que no están presentes luego está la opción de EPOC crónica que de hecho esa es la respuesta pero vamos a analizar la otra primero la de neoplasia pulmonar es posible o bueno es posible que la neoplasia pulmonar pueda causar dificultad respiratoria como en el caso sin embargo el edema bilateral de miembros inferiores no es típico y en el examen físico no hay signos claros de neoplasias o adenopatías por lo tanto lo descartamos principalmente porque nos explica el edema esa neoplasia no explica el edema bilateral en miembros inferiores y no hay otros signos que nos orienten a esto luego está la hipertrofia ventricular izquierda esta hipertrofia si podría ser secundaria a una hipertensión que en este caso si la presenta el paciente y podría explicar tanto la dificultad respiratoria como el edema en miembros inferiores y podría ser una causa podría ser la causa sin embargo eh vamos a ver vemos que la hipoxia crónica sería la mejor opción porque en este caso esta hipoxia puede causar el cor pulmonar o lo que se llama como falla ventricular derecha que es bueno que resulta de la presión pulmonar elevada y esto eso sucede en el caso de la AOS porque hay una vasoconstricción porque la sangre está desoxigenada y va a llevar a una resistencia pulmonar y una falla del ventrículo derecho ¿no? ok entonces en este caso tanto la edad del paciente el sexo del paciente los síntomas del paciente y también la probable complicación que es la hipertensión nos ayuda a pensar que sea causada por la AOS ¿no? que al final se traduce como una hipoxia crónica y bueno vamos a ver este último caso también puede poner la pose en el consultor en el consultor externo una mujer de 55 años refiere sentir patria excesiva durante el día y dificultad para concentrarse en su trabajo ok ahí van dos síntomas su pareja se queja de sus puertas ronquidos todas las noches y eso es lo que generalmente pasa en esos pacientes que no son ellos no se dan cuenta pero son las personas con las que duermen si son las que se dan cuenta de los ronquidos y los ahogos debido a su hipertensión ok acá ya nos dice que tiene hipertensión la paciente está tomando blodipina y sinopril sin embargo como la hipertensión persistía se le incrementó la dosis de la blodipina ok aparentemente su hipertensión no ha sido o no ha sido el tratamiento no ha sido efectivo con esta dosis y se le incrementa y además la paciente no consume alcohol ni fumo en el examen físico presenta un IMC de 36 en este caso ya sería una obesidad de tipo 2 una frecuencia cardíaca de 74 dentro del normal la presión arterial que bueno podemos no estar manejada con esos fármacos y una circunferencia de cuelho de 44 cm que también es elevada usted le realiza la polisognografía para confirmar no usted le realiza la polisognografía que confirma su diagnóstico y por ello le recomienda perder peso e higiene del sueño ¿cuál es el siguiente paso en el manejo? ok en este caso la paciente tiene todos los síntomas de la AOS y de hecho es por eso que le realiza la polisognografía y ya tiene el diagnóstico ahora nos piden el siguiente mejor algo en el siguiente paso aparte de perder peso y higiene que son higiene del sueño que son recomendaciones generales ahora vamos a hablar la primera opción que es no requiere tratamiento adicional en este caso la AOS tiene como tratamiento de primera línea una terapia de presión positiva que que sí la necesita así que no esta no es la opción correcta si se necesita otra otra terapia además de las recomendaciones generales luego está se necesita un dispositivo si se necesita un dispositivo de avance mandibular en realidad un dispositivo de avance mandibular si podría ser efectivo para pacientes con una AOS leve o moderada pero estos se utilizan cuando el CIPAP cuando ya es usado CIPAP y no ha funcionado o el paciente rechaza el CIPAP o sea que no es de primera línea la siguiente es requiere terapia de presión positiva que esta es en realidad la respuesta correcta si se requiere esta terapia y la siguiente opción es necesita una ulopalatoparingosplastía en este caso bueno sería la opción quirúrgica en realidad esta opción o esta esta opción quirúrgica estos tratamientos quirúrgicos se eligen después de que se trata la AOS con un CIPAP o con un APAP o bueno también cuando si es que el paciente en realidad lo requiere y es de tercera línea podría considerarse tercera línea porque primero se utiliza el CIPAP luego los dispositivos de avance manibular y bueno luego las cirugías entonces la respuesta correcta es que se requiere una terapia de depresión positiva bueno esta es la bibliografía que he utilizado si quieren revisar un poco más de la fisiopatología y de cuál es la causa de los síntomas vean el diagrama de Calary y también pueden revisar los links les agradezco por su atención y espero que llenen la encuesta por favor muchas gracias gracias